¿Tienes un teléfono para poder llamar también sin recibir tickets? Bueno, quizás, pero otro te voy a poner el poste para ver el celular. Ok. Es un 7382810. ¿Puedes decirle? 7382810, pero si está en casa. El celular me no sabe ni qué vez. Ok. Pero te voy a escribir el poste para poder. Ok. ¿Puedes decirle? 7382810. ¿Puedes decirle? Entonces, ya más especiales, porque va con un grupo. ¿Es prensa? ¿En qué punto dice prensa? Pero, ¿es abuelo suficiente con la familia para ir con más dinero? Bueno, ya. Nuestra prueba es más abuelo económico, sí. Entonces, ya. No tengo cuenta con el gasto. Nada es que nos cubre todo el gasto. Claro. Nos metes a financiar. Correcto. Estos cosas. ¿Y vos filmas? No, no, no. 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 un video. Mi tiene un Superman cantando Superman, mi hijo, mi hijo, mi hijo. No aquí no, pero mi tiene. Mare me ponía un cópia de diá. Tenía que nos továssemos con un video. Mare, portaba a diá de Facebook o falaba así. Nos partíela aquí no, ahora no entiende su disco de gomita, Aira, ¿algués qué es el disco? Irie. Irie, sí. Busqué, me tiré de mí en Facebook, Irie, está un reggae de de Angelo, que está Marta, si está en su turno, tengo que acordar con el show que tienen en Hyatt Regency, este domingo, ¿no? ¿Qué show está? El show de? De Sasha. Sí, pero no sé orar, sí, sí, no sé, pero tengo que buscar información, sí, sí, sí. ¿Tiene que no llegue? Sí. Me quedó un abu para comisar un poco más bien, que iba a ser con vosotros, y me sabía que iba a ser el éxito, que iba a ser con vosotros, y me quedó con vosotros. Pero también con el público, nosotros tenemos mucha gente, con la comunidad también, con la mirada, que iba a ser con vosotros, y me quedó con vosotros, y me quedó con vosotros. Nosotros tenemos Boney, Baby Bob, B.J. 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 Sí. Nosotros tenemos Easter Bunny, y nos tenemos Elmón, los amigos nos dicen. No, 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 no. Si hay un bamos en el aussi, y no, no, que van a ser el día que tu sí, lo vamos con vosotros, No va a ser quevedadesarme uno de la época. y de aquí, pues ahora que vienen más religiosos, pero te llamas a otro, pero me tienen seguro que te voy a tener gente más, te voy a llamar a un grupo, más te voy a llamar a un grupo, un lastre mismo que pisa en Número. Pero, si no hay forma usted debe posar un tabaco que otro, pues el celular, pues es lo más importante, si no hay otra en la casa, ahora no. Pero, por tanto, nos podemos tener así, pero no se hace, no se hace, no tiene cámara, no, no, por zoom, me entre, pero dice, pero es un número, es un de casa 7, 3, 8, 2, 8, 10. Y no tienen una mesa encaminada también, no pueden ir, y si no se restan, no se tienen ahora también, aquí no. Correcto. Nosotros mismos queremos, aquí no, siempre nos estábamos aquí, no, pero tenemos más que tener un pan posible para eso. Y ahora, si vamos a ir a la, quizás se va a lo notar. World Trade Center, ITC, aquí no. World Trade Center, en la Piscadera. Ah, entonces, no tienen posibilidades de tomar fotos también, que me dice, por ejemplo, un barney, o un barney, un barney, un barney, un barney, un barney. Sí, no se tienen nada. Un barney, también, gracias. A nuestro televidente en la Hulana, también, gracias. Y aquí nos encontramos en el barney, un barney, un barney. Un barney de la Piscadera, a las personas que se casan en el barney que se le dicen, no se les da,, incluso si nos están en el barney. Ok? PM, en el barney. ¿Cuándo siempre nos damos a la Piscadera? ¡In la puerta! No se, en la puerta. ¿No? En la puerta. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Tienes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!